Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, hoy es la segunda jornada de la estrategia empresarial que comenzamos ayer. Y bueno, antes de comenzar con esta segunda parte, que era mirar al mercado para saber cómo tenemos que empezar a crear la estrategia. Bueno, ayer había sido una jornada donde hablábamos de que no se podía hacer una estrategia empresarial que podría tener éxito, porque se puede diseñar bien para que tenga éxito, pero si después iba a fallar, la organización interna no estaba preparada para asumir ese crecimiento en ventas o para satisfacer las necesidades que podría haber en el mercado en ese momento con esa estrategia. Porque hoy veremos cómo esa estrategia es muy raro que se pueda hacer con la empresa sola consigo misma. Siempre va a haber una silencia con otras empresas. Ya mañana veremos dos modelos rápidos que se estudian en todas las escuelas de negocio, pero se estudian desde la óptica de decir, Mercadona e Inditex han llegado donde han llegado, ¿por qué han hecho esto? Claro, ya sabemos lo que han hecho y sabemos por eso tienen el éxito que han tenido. Pero, ¿por qué empezaron a hacer lo que hicieron? La clave está en qué fue lo que les llegó a pensar que tenían que hacer lo que comenzaron a hacer para llegar a donde han llegado. No sé si me explico. Yo puedo tomar varias decisiones. ¿Cuál es el análisis que yo hago para tomar esas decisiones que es lo que ya se convierte en estrategia? Y eso es lo que uno se suele estudiar en la Escuela de Negocios. El análisis que hizo Amancio Ortega en su soledad en el año 1974 para comenzar a hacer lo que hizo, que empezó con 27 años. Una persona que no tiene estudios empezó a trabajar con 16 años. Quiero decir, hay algo antes de la estrategia que es lo que determina la estrategia y que muchas veces se hace sin saber. Pero siempre va a haber empresas detrás que creen sinergias. Y es lo que vamos a ver un poco hoy y ya definitivamente mañana. Bueno, ayer vamos a hacer un pequeño repaso para el que no pude estar porque creo que es fundamental. La estrategia empresarial tenía tres grandes bloques. Uno, ¿cómo preparas tu empresa para hacer la estrategia? Es decir, si hay una capacidad, un análisis interno en profundidad de tu empresa, si hay una capacidad de gestionar el cambio a nivel interno contra la cultura de la empresa con reflejos y agilidad dentro de un mercado cambiante. Es decir, el mercado cambia, cada vez está más digitalizado y tu empresa tiene que tener la capacidad de gestionar ese cambio con la agilidad y rapidez suficiente para satisfacer la demanda de ese mercado con valor añadido en lo que le ofreces. Porque si no hay un valor añadido, ciertamente no va a tener éxito. A estas alturas de la película hay muchos actores que ofrecen lo mismo. Todos ofrecen lo mismo. Te tienes que diferenciar. Eso es muy básico, pero la manera de hacerlo es fundamental. Entonces esta empresa tiene que tener la capacidad de sorprender al mercado a la hora de satisfacer las necesidades de una manera diferente. Y eso implica muchos cambios. Y la cultura de la empresa, que es cómo se hacen las cosas normalmente, la cultura de la empresa es cómo se hacen las cosas en mi empresa. Bueno, pues cuando nosotros somos trabajadores y alguien nos quiere inculcar un cambio, hay mucha pereza, somos animales de costumbre. Eso puede echar por tierra una estrategia. Por eso el director general, el CEO, el director comercial, el máximo responsable de la empresa, tiene que estar muy pendiente de esto. Luego hablábamos del liderazgo adecuado que respalde el proyecto y obtenga una implicación del equipo y compromiso y sentimiento de pertenencia. Veréis, lo más importante de una empresa son las personas. Sin las personas no hay nada. Saber liderarlas, que se comprometan, que se impliquen, que ese sentimiento de pertenencia es fundamental. Para que vean que son parte fundamental de esa nueva manera de trabajar que va a marcar la estrategia. Y además hay que formarlas. Cuando queremos cambiar a nuestra plantilla con imposiciones o con buenas palabras, es mucho más difícil, porque somos animales de costumbre y hemos hecho siempre las cosas de la misma manera, que si formamos a la plantilla. La plantilla hay que meterla en un ciclo de formación hacia donde queremos caminar. Nosotros estamos dando, por ejemplo, formación en Power BI. Estamos dando formación en transformación digital. Estamos dando formación en un montón de herramientas que se necesitan. A medida que la plantilla va aprendiendo con formación, el cambio es más suave. El cambio de cultura es más suave porque no es su jefe el que les está diciendo que hace las cosas de manera distinta. No es el CEO. Es que ellos, mediante el aprendizaje de estos cursos, están viendo que es lo adecuado y es lo que tiene sentido. Luego, la resistencia oculta al cambio es menor. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que la estrategia empiece a funcionar. En unos minutos vamos a ver dos casos de éxito de empresas y uno está por terminar. Simplemente por parálisis, por análisis y segundo porque no tienen esta capacidad ahora de afrontar el enorme éxito que han tenido. Y de una de ellas yo soy consultor. Y esto es, bueno, os voy a poner los pelos de punta. Detección y aprovechamiento del talento. La estrategia se basa en alguien que tiene mucho talento, que tiene buenas ideas y que las sabe llevar a cabo. Y que tienen que ser viables porque ser un iluminati sin poder llevar a cabo esas ideas y gestionarlas, pues obviamente no es viable. No es viable. Si no tenemos ese talento dentro de la empresa, necesariamente hay que contratarlo. Alguien que tenga la capacidad de ver oportunidades de negocio donde no las sea. Y formar a la esta que hemos dicho. Y luego, muy importante, profesionalizar los puestos clave. Hay empresas familiares que por hecho de ser el dueño, el hijo del dueño, la hermana, el tío, la tía, el pariente, ostentan los puestos clave más importantes. Es mejor que cobren dividendos y que se traiga plantilla profesionalizada o que se desprofesionalice. Que hagan la formación adecuada. Y si no tienes capacidades, que se ponga a gente que realmente está cualificada. ¿Por qué? Porque si no profesionalizas el puesto clave, hablo del puesto clave, es muy difícil que la estrategia salga adelante bien. Estamos hablando de cómo ayer mirábamos, antes de hacer la estrategia, a nuestra propia empresa, para ver si vamos a tener la capacidad de afrontar un éxito en la estrategia. Este perfil que tiene talento, además, tiene que conocer muy bien las organizaciones. Y tiene que trabajar por excelencia. Tiene que tener inteligencia emocional porque el componente creativo que va a tener este talento a la hora de impulsar la estrategia es alguien que tiene una idea. Si os dais cuenta, Microsoft, Spotify, Facebook, Instagram, es gente que ha tenido ideas geniales. Si al final la estrategia empresarial nace de una buena idea, pero que sea viable. Y esta persona que la va a dirigir, aparte de que hay que ser alguien con muchas ideas, tiene que tener habilidades sociales porque va a tener que transmitirlas y comunicarlas. Bueno, permitidme un momento. Ayer cuando dije que había conocido y conozco empresas donde la fuerza de ventas traía muchas ventas a casa, pero luego la plantilla que recibía los pedidos en la central o las incidencias o la gestión de los pedidos, si no era la persona adecuada, si no era una persona amable, si era una persona maleducada, podía echar por tierra toda una región en ventas y viceversa. Si el vendedor no era bueno, pero tenía luego un contacto en la central que realmente era amable, que sabía enganchar al cliente, que sabía tratarle bien, que le respondía rápidamente, que le resolvía los problemas rápido, los presupuestos rápidos, era capaz de levantar la zona si el vendedor no era bueno. Yo puse un ejemplo que también es muy importante en los almacenes. A medida que aumenta la venta, aumenta la manera de servir. Si el almacén, por ejemplo, a medida que aumenta las ventas, no es capaz de servir rápido, no es capaz de tratar por la sobrecarga de trabajo, de no dañar la mercancía y no se ponen los recursos suficientes, habremos fallado en el servicio. Si fallamos en el servicio, la estrategia no vale. Porque lo que le estaremos diciendo al cliente es, mira, estabas comprando a tu proveedor adecuado, porque ahora que has venido a nosotros has visto que el cambiar te ha perjudicado. Estamos fortaleciendo a nuestra competencia, haciéndole ver al cliente que realmente la apuesta adecuada era de donde estaba, aunque había visto ventajas para venir a comprarnos a nosotros. Por eso es importante profesionalizar los puestos claves y dotar a la empresa antes de hacer la estrategia. No dotarla, sino saber qué vamos a necesitar a medida que tenga éxito y hacer ese plan de viabilidad. Al jefe de almacén hay que formarle en logística, hay que llevar las compras en cursos de compras. En fin, seguimos con lo de ayer. La tecnología ya por sí misma, si salimos a la calle con la tecnología, por sí misma es un gran aliado y ya va a atraer a nuestros clientes y les va a dar un importante valor añadido. A día de hoy, a 21 octubre del 2021, si vas a hacer estrategia, tienes que tener sí o sí dentro de tu estrategia una transformación digital, un aporte digital o algo tecnológico, porque es hacia lo que se camina. Si no, estás intentando posicionarte mirando al futuro desde el espejo retrovisor y vas a morir antes o después. No vas a prosperar. Ya que vas a hacer estrategia, hazlo bien. Tarda un poco más, pero sal preparado, sal fuerte para posicionarte. Entérate en tu mercado de lo que quieras hacer, cómo trabaja la tecnología, cómo trabaja lo digital para saber cuando tengas que salir que tienes que superar el valor añadido que presentas de tu producto y tu servicio por encima de los que ya están en el mercado. Si no, estás ofreciendo. Eres lo mismo, eres uno más. Ahora os voy a poner un ejemplo de un caso de éxito de una empresa superfuerte que empezó de la siguiente manera. Era un almacén del mundo de la instalación del sector de la construcción. Empezaron, salieron muy fuertes porque ya había un poder económico detrás que les inyectó mucho pulmón, mucho pulmón financiero. Entonces, compraban muy bien. Salieron al mercado por primera vez y salieron al mercado con unos precios muy competitivos. Más que los que llevaban en la plaza o en el mercado muchos años. ¿Por qué? Con mucha capacidad de compra. Pusieron un centro, luego pusieron otro, luego pusieron otro y más o menos iban creciendo. Pero un ritmo bueno porque el mundo de la construcción y de la instalación es un mundo donde se va el dinero. Pero el precio siempre es lo tercero o lo cuarto. Está que lo tengas y que lo sirvas rápido. Just in time o en el momento adecuado. Y también en este sector que asesores. Es decir, todo el mundo tiene satisfechas o necesidades de comprar producto. Pero todos los almacenes venden. ¿Por qué? Y no todos tienen el mismo precio en todos los productos. Porque el precio no es lo más importante. Importa la gama de familias que tengas. Lo rápido que se hagas de servir. Que lo tengas en stock. Que no tengas a la cual esperando. Y luego la simpatía que tenga el que te atiende. Eso también engancha mucho. El buen fin que creas. Las relaciones interpersonales son fundamentales. Pues esta empresa en todo el mercado con un buen precio y que empezó a crecer. Y crecía más o menos deprisa. Pero se les ocurrió una cosa. Dijeron, mira, a estos habañiles, a estos fontaneros, les vamos a proponer lo siguiente. En sus ordenadores, aquí en España, cada tres meses se pagan los impuestos de los materiales que compras. Y los impuestos de la facturación que haces. Que se llama el IVA, el impuesto de valor añadido. Se presenta cada tres meses. Entonces, esta empresa dijo, mira, señor Fontanero, señor Albañil. Te voy a poner un programa en tu ordenador y a medida que te hagas un presupuesto, cuando ese presupuesto te lo acepte tu cliente, solamente vas a dar un clic y se va a convertir en pedido. Una vez que tú ya hayas recepcionado el material o lo hayas facturado, le das a otro clic y se va a ir directamente con este software que yo te voy a implantar a una contabilidad. Esa contabilidad ya se va a transformar en lo que te estaba haciendo hasta hoy una gestoría que es, todos los meses, estar ordenando tus facturas para prepararte el impuesto que tienes que presentar al final del trimestre, al trimestre vencido. ¿Qué ocurre? El Albañil o el Fontanero ya no necesita esa gestoría, sino que según está haciendo su presupuesto, cuando lo convierte en pedido, automáticamente pasa ese software a convertirse en una factura. Esa factura ya genera todo el programa que va a presentarse en Hacienda de ese impuesto. Luego ya se quita al gestor y es automático, no hay error. Pero ese programa tenía añadido algo muy interesante. Y es que sabían los albañiles y los fontaneros que al autorizar que se exponga ese programa, esta empresa iba a ver lo que estaba haciendo en su ordenador. Pero ellos les compensaba. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños y señores, y van muy sobrados, de decir a quién compra y a quién no compra. ¿Qué ocurre? En el momento que este albañil está haciendo un presupuesto, la empresa lo ve. ¿Por qué? Al poner en marcha esta estrategia, tuvo que meter a un montón de personal, de manera que todos los albañiles y fontaneros fueran asignados a un comercial en remoto online. Por tanto, puso una estrategia en marcha, que es meter un software que tiene estas características y que le va a dar esta ventaja al profesional. El profesional ve esta ventaja y acepta que le sirva con este software, porque se ahorra la gestoría y al mismo tiempo tiene un control más exhaustivo de los presupuestos y las facturas. Mucho más ordenado, mucho más disciplinado. Eso es un valor añadido brutal. Pero al mismo tiempo, esta empresa en esa estrategia ya ha tenido que prever que alguien tiene que ver todos los días el presupuesto que están haciendo todos los albañiles a nivel nacional. Por tanto, por cada provincia tiene que haber X comerciales asignados que vean lo que están haciendo esos 200 o 300 albañiles o fontaneros que se le han asignado a él. Bueno, ¿por qué? Porque en el momento que está haciendo el presupuesto, ese vendedor, y aquí lo vais a ver en el dibujo, ese vendedor va a llamar al albañil y le va a decir Oye, estás haciendo un presupuesto y aquí has metido productos y precios que no son los nuestros. Luego, además he visto que te han llegado ofertas de otros almacenes y que lo estás comprando a X. Ah, pues sí, sí, es verdad. Al albañil y al fontanero no le importa que esté viendo eso porque ya lo sabe, al contrario, que me baje el precio. Y ahora que lo ha visto que me baje el precio. Entonces, este comercial le llama y le baja el precio. O le ofrece otro producto, si no es el mismo, alternativo, con mejor precio o mejores características. Pero lo defienden. O sea, tienen un topo metido en los ordenadores de los albañiles y de los fontaneros. Es una pasada. Es que es una pasada. Entonces, les llaman y no se les escapa ningún presupuesto. Otras veces dicen al albañil, mira, es que necesito este producto porque para la intervención que tengo que hacer necesito este producto. Hoy no me des la lata por teléfono. O déjame vivir. Que me llamas todos los días, no quiero que me vuelvas a llamar. Y no le llaman. Pero el comercial, en remoto, está viendo los precios de la competencia. Luego sabe con qué precio va la competencia en los mismos productos. Tiene una información perfecta del mercado. Y sabe si compra bien o compra mal. Es más, puede llamar al proveedor, que es el mismo, en los dos almacenes, y decirle, oye, estoy viendo que mi competencia está dando estos precios. Luego, ese almacén de construcción tiene mejores precios que yo. Y le llama la atención. Y renegocian y negocian. Fijaros cómo el servicio y la tecnología de un almacén de construcción se convierte en un arma poderosísima al margen del producto. Obtiene, a tiempo real, la cantidad de movimiento que hay en su mercado de todos los abañiles y de todos los fontaneros. Es decir, sabe si el mercado se está moviendo o no se está moviendo. En términos generales. Si hay demanda, en términos generales. Si hay un parón en la reforma, en la construcción, en términos reales, en tiempo real. Sabe los precios de la competencia. Porque lo está viendo en el ordenador de sus clientes. Sabe qué almacenes están ofreciéndole a sus clientes los precios que le están ofreciendo. Y dijo, qué productor. Es que poneros peor de punta. Y además están encantados porque los abañiles y los profesionales están encantados porque les está haciendo el IVA y los impuestos. Y les está ordenando porque los abañiles y los profesionales no les manden intelectualmente nada. Ellos trabajan con sus manos, pero eso de entrar en el despacho y empezar a ver facturas y para eso tienen las gestorías. Y encima le quitan el trabajo, este almacén le quita el trabajo a las gestorías. Bueno, pues con esa herramienta les tienen pillados porque una vez que ya se han adaptado y se han acostumbrado a tener esa facilidad y esa herramienta y tener su vida contable y tan ordenada, si ahora este almacén le dice, oye, no me estás comprando, me estás dejando de comprar, te quito esta herramienta, les hacen una faena. Han creado dependencia. Han hecho que estén ahí pillados. O sea, ya mandan sobre la voluntad de elección libre que tienen en el mercado estos instaladores. Entonces, fijaros cómo han ideado esto. Pero antes de ponerlo en marcha tuvieron que crear ese software, contactar empresas informáticas, saber que iban a tener que repartir toda su clientela, que eran miles, entre chavales que iban a llamarles por teléfono y que iban a tener asignadas esa carta de cliente y luego un montón de contrataciones. Entonces, formar a esa contratación en ventas. O sea, hablamos de un desembolso de dinero y de recursos importantísimo. Por eso, cuando hablábamos ayer que antes de sacar adelante una estrategia que vaya a funcionar, tenemos que saber si vamos a poder digerirla. No era ninguna tontería, porque si no hubiera tenido esta empresa la capacidad de poner en marcha todos estos recursos antes de comenzar la estrategia, la estrategia era buenísima, pero hubiera fracasado. Entonces, todo el tiempo y el dinero lo echas por la bordo. Por tanto, este es el primer ejemplo de estrategia. Y para ello, quien la puso en marcha se asoció con empresas muy potentes informáticas que tenían la capacidad de llegar a toda la nación al mismo tiempo y centralizar todo en la nube. Luego creó una sinergia muy importante. Se creó un programa encriptado, blindado, muy importante. Y luego ellos hicieron nacionistas. En fin, este es el primer ejemplo de estrategia empresarial. Y si veis, es brillante. Bueno, de hecho, eso es número uno. Ahora ya, cuando han crecido tanto, porque estoy hablando de ellos desde hoy, su evolución fue muy normal, comprando bien porque tienen mucho dinero y comprando cantidad para ser competitivos desde el primer día. Pero es que a día de hoy ya no compran a sus proveedores. Directamente ya tienen fabricantes en China, en Asia, que les fabrican con bastante calidad lo que ellos quieren y importan directamente porque son un grupo muy importante. Ya juegan en otra liga. Otro ejemplo de un caso de éxito, pero que no ha sido, que es incompleto, es una empresa de dos personas que se unieron, uno es arquitecto y otro es un técnico. Tenían una máquina, como cientos que había en el mercado para determinar problemas en las construcciones. No quiero dar muchos detalles porque todavía está patente el tema y está candente y no puedo dar muchos detalles. Bueno, este arquitecto y este técnico conseguían con esta máquina, como tantos millones de ellas, de profesionales idénticos a ellos, pues sacar ciertos informes que se necesitaban para ver ciertas patologías en el mundo de la construcción. Pero claro, la realidad de esta máquina es que al 80% era factible los resultados que ofrecía y que arrojaba, el otro 20% no. Había una tasa muy alta de, no de ineficiencia, sino de ambigüedad. Y luego dentro de ese 80% pues cabían opiniones y había cierta insolididad. Entonces, si ibas a juicio porque se estaba haciendo un pelitaje, a veces no era contundente, no era determinante, no era realmente concluyente la prueba que se ha aportado. Y este técnico, que era un perfeccionista, como Armacio Ortega, muy individualista y muy luchador, empezó a manipular el software de esta máquina, hablando con informáticos, hablando con gente que desarrolla software, hablando y poco a poco empezó a manipularla. Y viendo tecnología de otros sectores que se podían aplicar a su máquina. Durante 13 años estuvo haciendo esto. Que dice, que 13 años se dice en pronto, pero 13 años y te da una paliza, pues se te hace larguísimo. 13 años. Después de 13 años consiguió que esa máquina, con total y absoluta exactitud, dijera qué patología tenía esa construcción en términos de cualquier cosa, de humedades, de puentes térmicos, de daños estructurales, sin error ninguno. Esto no existe en el mundo. Lo consiguió él. Y con una fiabilidad tal que se puede visar por el Colegio de Arquitectos. Y es una prueba contundente delante de un juez. Vale. ¿En qué consistía y consiste el trabajo de esta empresa? Ellos van con esta máquina, que una vez que el mercado ya la ha conocido y ve que está buena, se recorren toda la geografía española donde les contratan para hacer esta intervención. Si con las máquinas que existen hasta hoy se cobran unos 300 dólares por una intervención y ellos cobran 2.000 dólares. La diferencia es que ellos no fallan. Las imágenes son contundentes, 100% de éxito. Y además ve mucho más que las otras máquinas. Consigue ver cosas que no ven las otras máquinas. Y las otras máquinas son lo que son. Y a veces la gente tiene la sensación de que se ha gastado el dinero y no ha conseguido nada. No ha valido para nada. Cabe a la interpretación. Ellos no. Claro, cuando las empresas han empezado a ver cómo funciona esta máquina, la demanda ha crecido. ¿Y qué han hecho? Viajar cada vez más. Y llega un momento en el que viven en la carretera. Es decir, si antes tenían una facturación de dos trabajos a la semana, tres trabajos a la semana, ahora el mercado les está demandando 30 trabajos a la semana. Y claro, como tienen que ir con las máquinas, se desplazan a veces un día entero, duermen, hacen un trabajo, vuelven otro día entero, se desplazan. En una semana pueden hacer dos trabajos, tres trabajos. Y no son capaces de avanzar en el crecimiento de su empresa. ¿Por qué? Porque el recurso que tienen, lo veis abajo a la derecha, es limitado, una sola máquina. Y el tiempo es limitado. ¿Y por qué no desarrollan más máquinas? Y las reparten. Y hacen concesiones. O crean delegaciones. Muy sencillo. Esto de descubrimiento que les ha llevado tanto tiempo, si lo patentan, viene un poder económico mucho más importante, con mucha más tecnología, y en 24 dólares fusila. En el momento que pongan la patente en el registro, están muertos. Se les acabó el negocio. Esto por un lado. Por lo tanto, van con la máquina a todas partes. El tiempo que tienen, la unidad de tiempo es la misma. Ocho horas al día de trabajo, diez horas al día de trabajo. ¿Cómo pueden ganar más dinero? Si saben que no pueden patentar eso. Ni lo pueden replicar. Porque en el momento que les den la máquina a alguien para que le fabrique otra idéntica, con ese software idéntico, porque ese software ha sido manipulado artesanalmente. Pues el que se lo haga, se va a quedar con la copla, y no va a decir que se lo ha quedado, pero se lo ha quedado. Y ya lo sacará en el mercado norteamericano, en el mercado asiático, en otro mercado. Y nadie va a poder decir que han sido los que han trabajado el software, los que lo han copiado y lo han vendido fuera, porque no hay pruebas. Entonces, no pueden darlo a conocer a nadie. Solamente hay una manera de crecer. Y es que puedan hacer más trabajos por día. Pero tampoco se les ha ocurrido cómo, porque la demanda nace donde nace, y viene donde viene. Ellos se han publicitado, se han promocionado, pero les ha dado un trabajo en Madrid, otro en Sevilla, otro en Barcelona. Entonces, viene un almacén que está aquí al lado que se mueve dentro del mismo sector, que es de la construcción. Y les dice lo siguiente. Lleguemos a un acuerdo. Si vosotros necesitáis un día para desplazaros, o a veces dos, hacer un trabajo y volver, estáis facturando 1.500 dólares en tres días. Si yo os consigo el mismo volumen de trabajo en mi zona, que estáis a una hora de donde estoy yo, vais a poder venir todos los días y yo os tengo preparados tres trabajos en un día. Pero a cambio, quiero exclusividad. Y todos los trabajos que yo os genere estarán blindados. Por lo tanto, tenéis que hacer lo que yo os diga. Es decir, si yo ofrezco vuestros servicios a mi sector y a mis contactos, no podéis puentearme. Porque si lo hacéis, dejo de trabajar para vosotros. ¿Qué consiguen con esto? Esta empresa lo que les está diciendo es yo vendo ciertos materiales dentro de vuestro sector, pero no llego a muchos a muchos actores y payers dentro de mi sector, como pueden ser las administraciones públicas, las ingenierías, las infraestructuras, las promociones inmobiliarias. Yo ahí no llego. No me dejan de entrar. Por muchas razones porque hay otros más fuertes que llevaban mucho más tiempo y ya hay entre ellos acuerdos, sinergias, cosas raras, no cosas raras. Pero si yo enseño a vuestra tecnología la van a necesitar, pero que la van a necesitar que hay veces que se hacen intervenciones para atacar patologías que después de hacer la intervención multimillonaria vuelve a aparecer esa patología a los tres meses porque no han dado con ella y otra vez se vuelve a actuar y otra vez vuelve a aparecer. Es una cantidad de tiempo y de dinero terrible, sobre todo la desesperación de que no has dado con el problema y con esta máquina llegas, una hora de intervención, se trata en el laboratorio las imágenes, se trata el software y a los dos días hay un informe que dice dónde está realmente el problema. Ni gastas tiempo ni gastas dinero porque en vez de hacer una intervención multimillonaria y enorme, igual lo que necesitas es una intervención menor porque sabes dónde tienes que atacar el problema. Total, que se lleva ese acuerdo. Entonces, ¿qué hizo este almacén? Este almacén empezó a ofrecer esta tecnología y este producto como si fuera propio pero explicando muy bien quiénes eran ellos y qué obtenían a cambio por ofrecer los servicios de ellos para que no hubiera malas interpretaciones. ¿Qué quiero decir? Cuando vas al mercado recordar que ayer decíamos que tienes que comunicar y transmitir bien. El mercado si entiende que hay un chanchullo que hay segundas intenciones va a decir claro, esta tecnología es tan cara porque tú te estás llevando un dinero de esta otra empresa. No. Este almacén va al mercado y dice nosotros ofrecemos va con las cartas descubiertas a pecho de descubierta. Nosotros ofrecemos esta tecnología y la tenemos en exclusividad en nuestra zona en nuestra región. Esta tecnología hace esto. Lo único que te pedimos es que la vas a poder contratar ellos te van a hacer la factura ellos te van a dar el precio o nosotros te vamos a dar el precio ellos te van a girar y luego nosotros lo que hacemos es sacar muchos trabajos para que cuando vengan vengan a hacer varios trabajos no cada día uno sino que les hacemos la agenda. Ellos ganan facturando mucho y nosotros ganamos que pues que se utiliza su servicio a la hora de acometer las acciones resultantes del informe que ellos van a presentar los materiales no los tienes que comprar para nosotros. Como total lo vas a tener que comprar en cualquier almacén ¿qué más da? Que lo compres allí que aquí si al final todos vamos más o menos con el mismo precio un 5% arriba un 5% abajo unas cosas mejor otras peor pero no va a haber problema de precio ni de abastecimiento. ¿Qué dice el cliente final? Vamos compro el material donde haga falta si a mí eso no me importa si el material es lo que menos pesa en la factura realmente la factura lo que pesa son las horas de trabajo porque la mano de obra es lo más caro en una factura al final el material es del 30% o menos del 30% la factura total es el 70-80% de la mano de obra y a veces el alquiler pues de maquinarias o de otras cosas ¿no? Así que llegaron ese acuerdo y esta empresa de almacén esta tienda ¿qué es lo que les ofrecía? Les ofrecía una entrada muy rápida en el mercado ¿por qué? Porque llevaba ya tres generaciones conocía a todos los actores a todos los players que hay en ese mercado a todos cosa que no conocen los dueños de la máquina ellos ofrecen sus servicios a nivel global pero no saben dirigirse muy bien a unos o a otros porque no les conocen no saben quiénes son los más grandes no saben quiénes son los más fuertes no saben de qué manera pueden acceder ni tienen la capacidad de interlocución de hablar con la administración pública con el gobierno local no tienen esa preparación lo hacen de una manera que igual su interlocutor no entiende lo que están ofreciendo de la manera adecuada y sin embargo ese almacén que es un experto sí que sabe decir hablando poco e impactando mucho lo que son capaces de hacer por lo tanto con ciertas acciones comerciales en menos de un año consiguieron que prácticamente toda su agenda estuviera en esa zona es decir si ellos sacaban de cinco días a la semana dos trabajos o tres trabajos ahora están sacando de cinco días a la semana cerca de 20 trabajos claro esto es brutal porque esta sinergia de empresas que es estrategia empresarial pura y dura es brutal porque es muy simple son solamente un acuerdo de dos empresas que consiguen una facturación récord en un tiempo récord ¿por qué? porque el conocimiento del mercado lo pone una y el poder de la eficacia de la tecnología lo pone la otra una le aporta su cartera de clientes y la otra le aporta su tecnología y llegan a un acuerdo hasta el punto de que si ese distribuidor dirige a los dueños de la máquina a este señor que le hemos presupuestado y acepta el presupuesto no quiero que le hagáis el trabajo porque no me está comprando los materiales ellos no van a hacer el trabajo luego les está presionando para que le compres material está obligando al mercado a pasar por el aro a que le compren porque antes o después el mercado van a necesitar esa tecnología a la desesperada nosotros hemos visto intervenciones conocedor de yo llevo la consultoría de esta empresa esta empresa ha visto y yo he visto con ellos como antes o después hay actuaciones de muchísimo dinero de que no se da con el problema y que no se da con el problema y que no se da con el problema y la desesperación hace que paguen millones porque a alguien les diga cómo terminan de solucionar ese problema y ellos lo hacen entonces ¿qué ventaja tiene ese almacentamiento? tiene una ventaja muy buena y es que consigue acceder a sectores que antes no podían y ya que empieza a relacionarse con ellos gracias a esta tecnología ya empieza a tratar con ellos a crear confianza a fidelizarle a crear vínculos a crear lazos y empieza a hacer venta cruzada que la venta cruzada en el mundo de la empresa es vital vital ya que te vendo esto ¿por qué no esto otro? y es el gran olvidado de las empresas la venta cruzada y ha conseguido llegar también este almacén a sitios que antes estaba metado ha llegado a ser conocido en ámbitos gubernamentales que antes no tenía sentido porque era un almacenito y ahora ya es una pieza clave ¿por qué? porque le ha permitido también hacer a su vez estrategias con otros proveedores que no le tomaban en serio porque era pequeñito y que como está llegando a sitios donde estos otros proveedores fabricantes tampoco tenían acceso a través de este almacén van a tener acceso de llegar a estas administraciones públicas a estos entes gubernamentales y se están creando otras sinergias de empresas con una nueva estrategia que nace en cadena no sé si habéis visto cómo se va creando la estrategia pero hay que dejar muy claro en la mesa antes de continuar las bases de esas energías es decir ¿cuál es el papel de esta empresa? ¿hasta dónde va a llegar? ¿dónde no se puede meter? ¿dónde me voy a meter yo como almacén? ¿dónde se va a meter el almacén? y estas energías hay que procurar que sean del mismo sector que conozcan el mismo sector pero que se dediquen a actividades distintas si no se corre el riesgo de que a medida que uno de ellos crezca fagocite al otro se le coma y le anule o le dé la espalda y busque un aliado mejor uno de los problemas que tuvieron los talleres que crearon la estrategia y las energías con el grupo Inditex cuando nació como Zara es que no se dieron cuenta que ya Marcio Ortega ya era fabricante que les estaba pidiendo más fabricación aparte de la que él estaba haciendo hasta que llegó un momento en el que él se descomió contratando fuera mañana hablaremos de qué fue lo que hizo para que Inditex llegara a donde está que no es el típico modelo que se estudia en las escuelas de negocio que le hizo pensar en que necesitaba el mercado lo que él puso en marcha cómo estudia la psicología del mercado bueno pues esto es un ejemplo de cómo se crea la estrategia qué problema ha habido con este caso que estoy diciendo ahora que ahora mismo están dejando y perdiendo contratación los dueños de esta tecnología porque no han sido capaces de prever este éxito y no tienen técnicos preparados para trabajar en el despacho el software y hacer informes con la celeridad suficiente para abastecer al mercado el mercado se desespera esperando que lleguen los informes y los informes no llegan les dejan de contratar al final dicen tiro por la cuenta a la vieja mira voy a hacer la intervención y paso de la tecnología y otra cosa más que los plazos hasta que ahora se hacen las intervenciones son cada vez más largos porque la demanda es tan grande y solamente hay una máquina y solamente dos señores que trabajan esta máquina el siguiente paso de la estrategia que no lo puedo anticipar porque les estoy llevando yo la consultoría hará que tengan que arriesgar y piensen en o no crecer más y ese es su estatus o arriesgar y hacer las cosas de otra manera y ahí la historia acabará como con una empresa con muchos ingresos y hasta aquí llego y con esto me tengo que conformar o si tienen hambre de seguir creciendo de manera infinita porque lo pueden hacer de manera infinita incluso crear royalties y crear patentes tendrán que dar un giro muy importante y tomar decisiones muy importantes de mucho calado con una inversión no a través de un pues sí quizá un capital riesgo o un business angel pero muy arriesgado por tanto esta empresa no estaba preparada para la estrategia que puso en marcha y ahora mismo está es un caso de éxito sin completar la dependencia que tiene el mercado con ellos hace que tengan esa artespo en mano y curiosamente no pueden manipular el mercado porque no tienen estructura no preveyeron qué es lo que podía surgir bueno hay que salir al mercado no solamente con las herramientas necesarias actualizadas sino con todo lo necesario creo que se ha entendido bien con estos dos ejemplos ya son 42-43 en 5 minutos y yo os acabo esta sesión para ver las preguntas y tratar lo que queráis y mañana hablaremos de de cómo conformar un poco pues la estrategia y del caso de cómo ha llevado la manera de pensar de los dueños de un mercado o de un INITES hasta dónde está la manera de pensar qué perfil tenía cómo razonaban para llegar hasta ahí es que esa es la esa es la clave no quisieron a la hora de crear la estrategia superar las espectáculos de cliente a la hora de satisfacer sus necesidades es una es una es una una condición sino cuando si vas a salir al mercado con lo mismo de los demás por mucha estrategia que hagas o consigues forzar al mercado a que te compren como esta sinergia que hemos visto hace un momento o estás muerto y tiene que sorprenderles o sea no les puede dejar indiferentes realmente tiene que ser esto es la bomba primero fue Facebook luego por qué fue o sea pensarlo por qué Facebook fue muriendo y apareció un Instagram por qué apareció Twitter por qué apareció o sea TikTok ¿os dais cuenta que la necesidad de comunicarse es la misma pero de manera distinta y que todo era válido y resulta que cansa la mente del ser humano enseguida se cansa necesita cosas nuevas pues hay que sorprender y hay que trabajar permanentemente la estrategia la renovación de lo que has puesto en el mercado si no vas renovando permanentemente y eso es una labor del día a día puede que dure poco esa estrategia y sobre todo tener cogido al mercado pero bien cogido como hicieron la máquina con esta tecnología y la otra empresa que ha puesto un software en los ordenadores de sus clientes también hay que saber cuáles son las empresas con las que creas esas sinergias como he dicho hace un momento para que el día de mañana no te puedan puentear o prescindir de ti o traicionarte y conocer muy bien el mercado si no conoces el mercado no conoces sus necesidades y lo más importante no conoces cómo está evolucionando las necesidades de ese mercado que os aseguro que de año en año cambian es que cambian y aunque son animales de costumbre el componente tecnológico y de transformación digital hace muchísimo daño al que no se actualice y luego la capacidad de amoldarme al mercado rápidamente cuando digo rápidamente es rápidamente todo esto conforma la estrategia ya somos cortos veo que ya hay cuatro chat si queréis lo vamos a dejar aquí en el slide 20 mañana continuamos con la terminación y vamos a proceder un poco a ver lo que lo que me preguntáis aquí me decís vamos a ver bueno pues dice nuevamente la definición de estrategia bueno la definición de estrategia la vas a tener está grabada la sesión vas a tener los slides vas a tenerlo todo mucho más fácil que si quieres retorcer y volver a leer y la definición de estrategia no es una al final son conceptos te tienes que aliar y buscar una empresa que te acompañe con un buen conocimiento del mercado te tienes que preparar para crecer en el sentido en el que te quieres dirigir y saber que la empresa que eliges para acompañarte es la adecuada porque te va a dar lo que tú necesitas para poder vender tu producto es decir la unión de una empresa de dos de tres de cuatro las que sean entre ellas tienen que aportar un producto redondo al mercado y todas van a salir beneficiadas en sacar ese producto al mercado porque todas van a participar de ese producto de una manera u otra una por prestigio simplemente por estar ahí otra porque va a acceder a un mercado al que antes no accedía todas van a sacar un beneficio de una manera u otra pero de una manera ordenada ¿cómo podemos proveer esa situación de llegar a un mercado que sea más grande y exitoso de lo que podemos soportar? bueno los tiempos y los ritmos los tienes que marcar tú pero eso se hace con un plan de ventas mañana podemos hablar un poco del plan de ventas el plan de ventas es algo que cuando cuando a mí mi jefe me dice hace un plan de ventas me lleva dos meses o dos meses y medio es el business plan estudio de mercado ese estudio de mercado implica ¿qué producto voy a sacar al mercado? ¿el mercado lo necesita? ¿qué valor añadido voy a aportar? ¿y qué me está diciendo el mercado de este producto? es decir fuentes oficiales ¿qué dice el mercado de este producto? demográficamente ¿quién es el que lo consume? no solamente demográficamente sino ¿cuál es la renta per cápita de que lo está consumiendo? si lo consume más por sexo por raza por etnia las costumbres ¿qué otras empresas intervienen en ese mercado con algo parecido que en un momento dado podrían reaccionar a mi propuesta y superarme y pasarme por encima? es decir ¿cómo podemos prever esa situación? tienes que saber que esa sinergia está con otras empresas esa estrategia empresarial va a estar muy bien atada que has cerrado el círculo con todo este estudio de mercado y habiendo hablado con las empresas con una propuesta que les vas a hacer donde esa propuesta que les hagas sabes que te dirigerán que te vas a dirigir a las empresas adecuadas que no te van a traicionar que son adecuadas porque van a haber todas una gran ganancia si se asocian contigo y porque el plan de ventas que vas a poner encima de la mesa va a ser coparticipado con ellas y vas a ir poco a poco y tienes que poner en la parte izquierda donde está el pasivo el pasivo a corto qué recursos vas a necesitar financieros y dotación en todo fijaros cuando veis a Inditex y a Zara y pensáis que son ellos solos hay un montón de empresas detrás que les han ayudado a llegar donde están yo conocí a Global LED que era el que les propuso cambiar los halógenos por LED y ahí había una venta no de LED sino todo un estudio cromático de cómo incidían las luces directa e indirectamente en la ropa para mover el cerebro reptiliano e impulsarles a la compra o sea compra por impulso porque esa nueva cromática impulsaba a la venta ese calor o sea esa calidez de la luz y ellos que aportaban a Inditex luces no si luces ya tenían un valor añadido que es las luces que yo te propongo tienen un estudio cromático que avala que vas a tener un éxito en las ventas mayor porque va a crear esta calidez y va a impulsar a la venta entonces ¿y qué gano yo? pues encima yo que soy Inditex te voy a apretar a precio vale apretarme a precio si yo con decir que soy el proveedor oficial de Inditex voy a tener un montón de demanda de todos los demás sectores que utilizan LEDs y otras luminarias por el simple hecho de que al saber que yo soy proveedor de Inditex van a saber que soy competitivo y que soy bueno como poco me van a pedir precio y lo mismo con el inmobiliario bueno esto también lo vamos a ver mañana ya me estoy metiendo en el tema de mañana a ver si mañana me voy a quedar segunda en el caso de que la máquina no podría aplicar un plagio o que el creador original indique que se está aprovechando su tecnología en el caso de la máquina no podría aplicar un plagio o que el creador original indique que se está aprovechando su tecnología ellos no dejan su tecnología a nadie nadie la conoce esa máquina nadie la manipula ellos la llevan en su coche la bajan del coche la utilizan la cargan en el coche se la llevan la meten en el laboratorio tratan las imágenes y hacen un informe esa máquina no la toca a nadie nadie la puede ver por eso no crecen pero pueden hacerlo de otra manera que no os puedo contar pero tienen miedo y ahora mismo han muerto por éxito y tercero ¿cómo hacer una relación de sinergia empresarial sana con un win-win sostenible? si no hay un win-win sostenible la relación no va a prosperar eso se idea cuando te sientas en la mesa a negociar con las empresas y ves cuál es el plan de viabilidad de esas sinergias de empresas ¿cuál es el papel el papel que va a desempeñar cada empresa? ¿qué es lo que va a decir cada empresa de la otra y cómo una empresa va a presentar a la otra de manera indirecta por recomendación para que el que va a comprar escuche atentamente a quien le está recomendando fijaros si vosotros queréis venderos a vosotros mismos cuando vais a una entrevista de trabajo o os estáis intentando vender a vosotros mismos para encontrar un trabajo oye pues si necesitas a alguien contrátame yo soy muy bueno en esto por lo otro es normal que habléis bien de vosotros mismos pero si alguien está buscando a alguien para un trabajo y le recomiendan a una persona por el hecho de ser recomendado hace más fuerza que te hayan recomendado que que tú hables bien de ti si estas empresas en plan sinergia se recomiendan las unas a las otras indirectamente sin que nadie lo sepa que están trabajando juntas van a obtener un muy buen éxito este win-win se establece y se sientan las bases cuando se empieza a negociar cuál es el papel de cada uno cuál es el beneficio que va a tener cada uno dónde tú dejas de trabajar y dónde empiezo y continúo yo con ese trabajo y dónde empieza el siguiente y se establecen muy bien los límites entonces ahí no hay ningún problema no sé si hay alguna pregunta más no sé si te he respondido Edwin a la pregunta Jonathan no sé si respondí a tu pregunta no hay ninguna empresa que haya crecido de verdad que no se haya asociado y se haya apoyado en otra empresa ese conjunto de empresas que se asocian y acuerdan salen al mercado con un producto redondo porque cuando tú vendes un producto nunca vendes el producto vendes las bondades del producto es más yo veo los equipos de vendedores mis equipos de vendedores se obsesionan con las bondades del producto que no es el producto son lo que va a obtener ese cliente si trabaja ese producto ahí es donde es más lo veremos mañana la argumentación de la venta del producto no es las bondades del producto sino que está argumentando mi cliente a su cliente pues yo tengo que hacer que la argumentación de mi propuesta responda a la argumentación que está dando mi cliente a su cliente a su vez y si mi producto tiene mil cosas buenas y el interés de mis clientes solamente está en dos de esas mil pongo el foco en esas dos y ya está el resto es mi rollo no el de él bueno esto ya son técnicas de venta todo va unido porque si os dais cuenta todo está relacionado mañana hablaré de un caso casos de empresas que tendrían que ser líderes y no son líderes porque no han sabido comunicar y transmitir bien al mercado es decir en el caso de esta máquina y esta tecnología no sabían comunicar al mercado que tenían lo que tenían ese almacén consiguió llegar al mercado a rincones donde ellos jamás hubieran imaginado mañana hablaremos de un caso donde la empresa tenía todos los ingredientes para ser líder y está en el cuarto lugar y sigue en el cuarto lugar y estamos hablando que en otros países es líder pero en España no lo ha conseguido ¿por qué? pues esa falta de capacidad de comunicación y de transmisión a ver ¿alguna pregunta más? ¿qué queráis? podemos si queréis avanzar bueno ya son menos cuatro minutos si empiezo con otro tema me voy a ir a diez minutos podría hacerlo o segmentación vamos a ver bueno sí que puedo añadir esto antes de salir a este mercado tenemos que esclarecer muy bien quién es mi cliente objetivo porque definiendo quién es mi cliente objetivo y para eso se hace un análisis que mañana veremos brevemente sabremos si estamos acertados o no con lo que queremos venderle importante anticipar las posibles respuestas del cliente a la acción que quieres emprender tan importante y lo que hemos dicho no vender productos y no beneficio vamos a ver aquí sí vamos a la siguiente slide el scoring de la matriz IDDS quedan dos minutos voy a anticipar algo hay que ordenar a los clientes en función de qué quieres obtener de ellos puede ser por su facturación o puede ser porque tiene un potencial consumo en algo que tú vas a en el mercado y que ahora mismo no lo están consumiendo simplemente desordenas porque tiene ese potencial pero hay que hacer un buen análisis y scoring de clientes preferiblemente con una matriz IDDS porque te da muchísimas pistas eso da para otro capítulo analizar esas necesidades ver si las conoces bien superar esas necesidades plan de cuenta plan de cuenta es hacer trajes a medida de cada cliente porque una vez que tú vas con esa estrategia luego cada cliente sobre todo si es fuerte va a tener unas necesidades específicas que son las que ese traje a medida va a hacer que que él vea que sí que está satisfaciendo realmente lo que él necesita por encima de la media y luego el respaldo de la organización del CEO del director general vamos a ver aquí el plan de ventas es lo que antes te había comentado que te habías adelantado y algo también muy importante es cuando hacemos el plan de ventas qué vamos a cobrar por qué tenemos que tener en cuenta los costes lo que vamos a ganar márgenes y sobre todo beneficio por unidad vendida el margen no vale para nada no trabajéis con márgenes porque os vais a ordenar en cero coma hay que construir esa propuesta y ese win-win hay que poner encima de la mesa con los socios en términos de margen beneficio por unidad vendida no beneficio por no margen por la globalidad y hacer un plan de contingencia mañana si queréis retomamos en el slide 22 y lo que vamos a ver sobre todo va a ser cuáles son los análisis que hizo aparte de lo que nos queda por ver los análisis que hicieron Amancio Ortega y Mercadona que es el almacén de comestibles más grande que hay en España y que se ha posicionado o sea que ha acabado con todos cuando empezaron a ver cómo tenía que ir a ser para salir adelante cómo pensaron y cómo llegaron las conclusiones que llegaron para luego ser como fueron que fue accidental pues Virginia si quieres si si tú quieres ya Ángel pues damos finalizada la sesión y mañana ya continuamos bien me han dicho puntualidad pues creo que pues está muy bien está perfecto pues nada muchísimas gracias Ángel gracias a todos vosotros